Álvaro Uribe arremete contra el exfiscal Eduardo Montalegre. Asegura que tiene una afición por el dinero. El exmandatario colombiano recuerda que durante su administración lo contrató para su defensa. El expresidente Álvaro Uribe les vuelve a arremeter contra el exfiscal Eduardo Montalegre en sus redes sociales. Esta vez el exmandatario colombiano recuerda cuando lo contrató para su defensa personal y con su gobierno, asegurando que el ahogado tiene una afición por el dinero. El expresidente comenzó hablando sobre supuestas interceptaciones ilegales en su contra que continuaron a pesar de que se notificó sobre el error. Interceptaciones ilegales Montalegre hizo afición por el dinero. Unos magistrados me interceptaron por error, pero cuando les informaron sobre el error ordenaron continuar con la interceptación. —¿Entonces eso qué es? —preguntó el exmandatario. El expresidente recordó que debió contratar a Montalegre para defenderse, calificando al abogado como pomposo. De la misma forma reiteró que le encanta el dinero y señaló sus incongruencias. —Debí contratar al pomposo Dr. Montalegre para que me defendiera. Con buenos honorarios lo habría hecho muy bien. Le encanta el dinero. —Por un contrato con mi gobierno, defendió ante la ONU el proceso de desmovilización de paramilitares. —No obstante, que me acuse de criminal de guerra —manifestó Uribe. Además, lo acusó de despilpar a un superior como fiscal general de la nación, donde —señala— Uribe Vélez no han dado un concepto académico sobre la ilegalidad de las interceptaciones a su teléfono. —Y si Montalegre no hubiera despilparado el dinero en la Universidad Imaginaria de la Fiscalía, allí me podrían dar un concepto académico sobre la ilegalidad de esas interceptaciones a mi teléfono —concluyó Uribe en su cuenta de X.